De último momento y de la nada, a través de redes sociales se dio a conocer que José Joel, hijo del gran cantante, el príncipe de la canción José José, hará una pausa en su carrera musical. Esto no se debe a que no esté teniendo éxito o que le esté yendo mal, para nada. José Joel le hizo una pausa para poder incursionar en el mundo de la política. El hasta ahora cantante aceptó la invitación del partido, encuentro solidario para ser candidato, a diputado local por las alcaldías, Azca Pozzalco y Miguel Hidalgo, precisamente en el parque de la China donde se encuentra una estatua conmemorando al príncipe de la canción. Fue el lugar donde José José eligió dar inicio a su campaña política. El también hijo de la actriz Anel Noreña, le dijo a la prensa las siguientes palabras, Tal vez yo no tenga aspiraciones políticas, yo no soy político, pero soy ciudadano. Y como ciudadano, estoy muy contento que se pudo lograr el hecho de poder registrarme, el que las propuestas se hayan aceptado y el poder echarlas para adelante. Debido a las diferencias que hubo con Sergio Mayer al momento de que el príncipe de la canción lamentablemente partió de este mundo, la prensa le preguntó al respecto. Porque ahora, más que nunca, Sergio Mayer y José Joel tendrán la política en común. El intérprete destacó que a pesar de esas diferencias, él no descarta pedirle consejos a Sergio Mayer, ahora que está debutando en esta faceta política. Acerca de esto, José Joel mencionó, Pasaron cositas con la pérdida de mi papá, pero yo al día de hoy no tengo ningún contratiempo serio con Sergio. Lo mando a saludar y le digo que yo también ando aquí. O sea, todo se resuelve platicando. Entonces vamos a ver si ya dentro de este rubro, nos volvemos a juntar, nos demos un abrazo, platiquemos un rato y veremos qué pasa. A través de su cuenta oficial de Instagram, el hijo de José José informó que buscará representar al distrito 05 correspondiente a las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Con sus propias palabras, José Joel mencionó, Familia querida, les comparto mi candidatura. Para diputado local por la alcaldía Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, será un honor y placer poder servirles ahora en este rubro con el que queremos lograr un cambio real en nuestra ciudad. José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña nació un 27 de diciembre de 1974. El hijo del cantante José José y la actriz Anel Noreña inició su carrera como músico, actor y cantante. Para 1988, él ya estaba participando en el teatro musical. Para el 2011, él tuvo la fortuna de compartir escenario junto con su papá durante una gran gira de conciertos. Ante el anuncio sobre la candidatura de José Joel, muchos usuarios de redes sociales reaccionaron y apoyaron al hijo del príncipe de la canción. Pero también hubo muchos usuarios, quienes señalaron que últimamente está de moda que personajes de la farándula busquen ocupar cargos políticos. Del mundo del espectáculo, en este 2021, José Joel no es el primero que se lanza a la política. Tal es el caso de Alfredo Adame. Él está buscando ser diputado federal por el Distrito 14 de Tlalpan. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.